Demostrándole a su carro lo fuerte que es A decir, estoy mamadísimo Pase usted Es que luego es un debate de Pasa tú, no, pasa tú No, en serio, pasa tú Y cuando quieres arrancarse te apaga la moto Y, oh, lo siento, bueno, pasa tú Es que se me apagó la moto Y el otro, no, te espero Tanta amabilidad me endulza las venas El día de hoy vamos a trabajar Y nuestro primer pedido es un aceite Esto no es por la aplicación Pero vamos a trabajar en Rappi Porque no les trabajé durante un mes aproximadamente Y preferí trabajar con Uber Ya saben que yo prefiero trabajar con Uber Y que me dice Rappi, regresa Regresa Diana y te damos 85 pesos extra por pedido Y yo, ok, regresaré por 5 pedidos Nada más Ah, un máximo de 5 pedidos Nada más que deben ser dentro de una misma zona Ah, caray ¿En serio niños manejando motos? ¿O solamente la estaba estacionando? Que espero que no la esté manejando Ay, no Hizo la abusada La policía acá, dicen Pero ha de traer prisa Nunca había estado por aquí Qué interesante Hasta parece que ando en Ecatepec No volteen mucho tiempo Porque luego se les frena el carro de enfrente ¿Ya ven? Y yo volviendo a voltear ¿Está loco ese vato o qué? Ay, no Y por aquí nadie usa casco Pero bueno Siempre es así Donde no hay vialidad O sea, donde no hay patrullas de vialidad Siempre Siempre es así Hasta yo llegué a andar así en mi pueblito Y estaba anulado ahí Regresó el sol ¿Qué fue eso? ¿O se va para allá? ¿O para acá? ¿O para dónde? Y los de moto también Siempre pasándose La alto Para que vean que no nada más son Las motos Sino también Las camionetas Las que la aplican Qué chingón manejar una de esas Hasta los de La policía vial la aplican Como que la quiere aplicar O no sé Sí, la aplicó Uy, Juli Cuando me paren Porque me pasó un alto Les voy a poner ese video Nada, no se crean Yo sí respeto Aunque la policía no respete Bueno, no es porque Porque sea respeto Sino porque Cuidas tu integridad Al pasarte un alto Te expones a que Pase un carro Y diga Tengo el verde Y se le atraviese a alguien En moto o en carro Y le peguen Así que si te quieres No te pases el alto ¿Qué onda, banda? El día de hoy A lo mejor Vamos a manejar con lluvia A lo mejor No sabemos Porque Me parece que hace Tres días O dos Estuvo así nublado Y de la nada Pues se quitó Y esperemos que el día de hoy También esté así Y si no Pues nos mojamos ¿Cuál es el problema? Oh, vamos a entrar A este remolino Pequeño remolino Y el aire me empuja Y parece que todo dice Que va a llover Que esperemos que no Son las 5.54 Vamos a llegar a trabajar Como a las 6 5, 6, 10 Rappi dijo que me iba a dar 70 pesos extra Por cada pedido que haga Durante 5 pedidos Eso quiere decir que Si por un pedido Voy a ganar 17 pesos Que es lo menos Que te paga Rappi Me va a estar dando 87 pesos Pero esto Pasó Porque Estuve trabajando Con Rappi Muy constante Y con buena calificación Durante un mes Y después ya no les quise trabajar ¿Por qué? Porque anduve trabajando En Uber Entonces Rappi dijo Diana regresa Te necesitamos Nos haces falta Haznos videito De nuestra plataforma No se crean Y me mandaron un mensaje ¿No? Te extrañamos Regresa a manejar Con Rappi Así me mandaban correos Y gana hasta Un 200% más O así Y pues yo no le hacía caso A los correos Era así como que Sí Ahorita Y resulta que En una de esas Me meto a revisar Y tenía esta promoción De hecho la tengo Por dos días Eso quiere decir que El día de hoy Voy a ganar 70 pesos Por cada pedido Durante 5 pedidos Y tengo 10 horas Para hacerlo Entonces está muy sencillo Me parece que este incentivo Es para que Si tienes buenas calificaciones Con los clientes Y todo eso Pues regreses ¿No? La aplicación te dice Pues regresa Reparte chido Dices buenos chistes O quien sabe O sea yo no sé Pero me dieron Ese pequeño incentivo ¿No? Y yo claro Eso me motiva A trabajar en su plataforma Así que el día de hoy Aquí estoy El día de ayer Reparé mi moto Le hice un ajuste De punterías Por ahí te voy a dejar El video anclado Para que lo cheques Y si sientes Que tu moto No tiene fuerza Que ya anda Media burrita Que se te apaga O no quiere prender En las mañanas Las punterías Podrían ser Una de las razones Te sirve Para aprender Un poco de mecánica Bueno Días antes Me llegó Un cuestionario Donde decía Que podía calificar Para tener un botón Y yo a Cry ¿Cómo voy a tener un botón? Pues sí Tener un botón De pedidos turbo De pedidos turbo Eso quiere decir Que vas a estar En una tienda De estas Que se llaman turbo Donde Pues Rappi Tiene una bodega Donde tiene Pues cositas De super De farmacia Sencillas ¿No? Que se pueden pedir Como una tiendita Como si fuera un oxo Entonces te llegan Como en 10 minutos Si los pides Por la aplicación Hacia tu casa Por eso se llaman turbo Porque te llegan rápido Esto del botón No sé si a todo mundo Se los manden Les digo Anduve preguntando Con mis compañeros Repartidores Si al parecer No se lo mandan A todo mundo No sé Cuáles sean Sus requisitos Para que califiques A este programa Pero sí A poquitas personas Se los ofrece Y por lo regular Afuera de estos Establecimientos Pues hay muchas motos Repartidores Hacia allá me dirijo Pues no sé Supongo que tienes Que tener buenas calificaciones CTC Lo mismo que Para el incentivo Que me acaban de mandar Para que te ofrezcan Este botón Pero yo no sabía Cómo usarlo Entonces dije Ay pues me voy a conectar Y me conecté En el centro De Guadalajara Normalmente yo no me conecto Por allá Pero decidí conectarme Porque dije Pues son cinco pedidos En el centro Pues no hay ningún problema Y justo cuando inicio Mi aplicación Me sale un rayito Y ya vi O sea me puse a buscar En el mapa Que decía Zonas de alta demanda Y te sale en el mapa Unos puntitos rojos Que es a donde Te puedes dirigir Si no tienes pedido Y cuanto más te acerques A ese punto Pues más fácil Te va a caer un pedido Y me puse a buscar Exactamente eso Y resulta que Ya estaba ese botón Yo no sabía Donde se encontraba Ese botón Lo anduve buscando Pero al parecer No te sale Si no te has conectado Pero una vez Que te conectas Que ya le das Al botoncito De conectarse Pues ya te sale Ese botón Y le das Y te dice Algo así como Activar pedidos turbo Y te dice Que solamente Vas a recibir Pedidos de esa tienda ¿Por qué lo hacen? Porque esos pedidos turbo Necesitan tener Disponibilidad de repartidores Pues para poder ofrecerte Entregarte tu pedido En 10 minutos O menos Y por consecuencia Pues los pedidos Son cortitos 10 minutos Son como Hasta 3 kilómetros Según yo Todavía 4 Pero sería checarlo Ya he hecho pedidos turbo Y sí podría decirse Que son relativamente cerca Pero no es como Que va súper cerca No Así que en este momento Me dirijo a ese lugar Y a ver qué tal Nos va con los pedidos Highway ¿Se acuerdan que les dije En el video Donde ajusto las punterías Que iba a probar Una nueva configuración De las punterías Al parecer Creo que no están funcionando Voy a estar perdiendo compresión Cuando se calienta la moto Al parecer alguien chocó ahí Sí, chocaron Con razón tanto tráfico Es que sí siento rara la moto No sé por qué La siento rara Pero bueno Puede ser eso O puede ser problema Del carburador Ya que una vez Que calibras las punterías También debes de Ajustar el tornillo Del aire De tu carburador Y entonces Si pudiera hacer eso Lo que sí es que Si siento más fuerza Responde más chido Cuando acelero Falta ver qué tal El gasto de gasolina Bueno, yo les dije Que iba a probar Esa configuración Ese reglaje De válvulas Para que si algo salía mal No los afectara a ustedes Pues ya llegamos A la tienda Ok, nos acaba de caer El primer pedido En menos de un minuto De hecho Y vamos a entregar A 8 minutos 2.3 kilómetros Aproximadamente Así es El turbo llega Rapidísimo Qué onda con eso Bien alocado El pedo Cuánto nos van a pagar La verdad No sé No me fijé Solo recuerdo La emoción De recibir El primer pedido Vamos a ver 102 pesos Quiere decir que La ganancia De este pedido Es de 32 pesos Hasta eso está bien A lo mejor Me pusieron propina En el tráfico Manejar moto Yo siento Que está más sencillo Porque los carros No van rapidísimo Y aparte Cuando están detenidos Pues puedes rebasar Bien fácil Donde da más miedo Es cuando no hay tráfico Porque ahí sí te pasan Pero Hasta parece que lo hacen A propósito Pasarte bien cerquita Si me quedo en el tráfico No voy a llegar En 10 minutos Ya acelero el tráfico Y hay que Reincorporarnos Ya ven que Yo manejo así Tráfico detenido Rebasa Todo lo que quieras Vas a rebasar Un montón de carros Tráfico en movimiento No rebasar Si te pones a rebasar En movimiento Vas a rebasar Sí, varios carros Pero no los mismos Que cuando están detenidos Y aparte Es conducción segura Por ejemplo Aquí todavía Se están moviendo Y pues ya estoy en medio Ahí ya se puso el verde Y ya cuando se empiezan a mover Me reincorporo Aquí me voy a reincorporar Qué agusticidad Eda Repartir así En lo fresquito Sí Acá con lo viento Cuarezmeños Sin el sol Quemándote El asiento Ajá Y no Y pues ya vamos a entregar Por aquí Vengo a entregar un pedido Por lo regular Yo creo que sí Porque no No puso indicaciones Sí, nada más dice eso Gracias Gracias Hasta luego, gracias Listo, entregue el pedido Está comenzando De chispear un poquito Y dice Rappi que nos va a dar 23 pesos extras Si repartimos Con esta chispeadita Y yo Me parece perfecto Y ya me cayó Otro pedido de turbo Llegó la tierrita mojada Ahí está Está lloviendo un poquito Pero son 70 pesos Más 23 pesos extra Por lluvia Está perfecto, ¿no? Y pues como salimos a mojarnos Pues ya ni modos Nos mojamos, ¿eh? Y pensaba lavar mi moto ayer, ¿eh? Qué bueno que no la lavé Yo creo que muchos lavaron su carro ayer Por eso está lloviendo En qué momento comencé a hablar Como de rancho Por lo que estoy viendo Si va a ser problema de carburación Y por lo que estoy viendo Como que En vez de hacer un pedido De 2 kilómetros Y en el camino agarrar otro En estos vas Entras al pedido Y te regresas a donde estabas Entonces Realmente es un pedido Como de 5 kilómetros Porque fui 2.7 para allá Y me regresé 2.7 para acá Entonces son 3.4 kilómetros Si quieres estar un día relax Te conviene O sea Como yo Que nada más voy a hacer 5 pedidos Te conviene Pero Si no No creo Segundo pedido En este vamos a ganar 120 pesos Y Bueno Son 70 De la promo Más 23 de lluvia Son 93 Y el pedido Es de 27 pesos Está bien Son 3 kilómetros Bueno Aunque si son 27 pesos Por 6 kilómetros O sea Ir y regreso Como que Como que ahí no Pero Como les digo Es cuestión de ir probando A ver qué tal ¿Te la llevas relax? Sí ¿Convendrían los otros? ¿Pedidos normales? Tal vez Así que vamos a ver Buenas noches Sí Así como marca el mapa Todo derecho Son de copas Muy bien Pues está fresca La lluvia Está fresca Buenas noches Aquí está Gracias Hasta luego ¿Pero qué fue eso? Ya que se metió Por Los dos carriles Y le cerró El Paso A la otra moto Todavía Agarra inseguridad Y se frena Dice Ay no Este Creo que lo hice mal Y ya se queda Medio camino Así como de Ah Porque aquí Pueden hacer Lo que quieran Como quedarse Hasta allá Medio camino Ok Ya entregué el tercer pedido Y me pagó 89 pesos ¿Por qué? Porque ya se acabó La tarifa de lluvia Y fueron 70 Más 19 pesos Del pedido Y la verdad Estuvo muy cerquita No fue tanto Fue a un kilómetro De distancia Ese estuvo bien Cuarto pedido Pensé que los pedidos Serían más rápidos Aquí Pero Al parecer No Si te haces Un promedio De 2 Y a lo mejor 3 por hora Llegué como A las 6 Son 7.39 Y pues ya Es el cuarto Hasta eso va bien No me quejo Bueno No me quejo Porque tengo el bono Si no Serían pedidos De 19 pesos 22 30 pesos Y eso depende Si el cliente Da propina Que aquí en Guadalajara Nah No te dan propina Nada de nada Pa' la banda Pedido A 2 kilómetros Ya nada más Nos falta 1.4 Y a ver Cómo nos va Ok Llegamos a entregar El cuarto pedido Hola Buenas noches Aquí está Muchas gracias Gracias A ustedes Salud Y ya me cayó El quinto pedido Ah En este No vi cuánto Me pagaron Pero Probablemente Lo vea al final A ver Cuánto gané En todo el día Ok Quinto Y último pedido A 4.1 kilómetros Dice Que llego En 10 minutos Pero 4 kilómetros Y es algo El pedido Que les dije Que eran 93 pesos O sea Que era Perdón 89 pesos Que me habían pagado 19 Me dio 40 pesos De propina Qué Chido Y yo diciendo Que Que aquí en Guadalajara No dan propina Eso sí Pon tú que 10 no dan propina Pero el Uno que sí te da Te da Arriba de 20 pesos 30 Y eso es Lo Lo mejor Y dicen Mis compas Que sobre todo En la noche Cuando piden licores Suelen darte Buenas propinas Por la aplicación Que yo pienso Que es mejor Que te las den En efectivo Que por la aplicación Y bueno Si quieres Obtener El botón de turbo Supongo que Te debes portar Chido con la app Ahorita Estaba viendo Que en un 7-11 Hay un Como un punto Donde Había una lona Que decía Estimado Repartidor Estimado amigo Repartidor Algo así Decía Esta área Es para ti Úsala O esta área Es tuya Úsala Y pues son banquitas Ahí Una lonita Y que bueno Porque ya no estás En el sol Está bueno Pero si sales A trabajar No es muy común Que te quedes En la sombra A menos que realmente No haya trabajo Pues ahí sí Ya Ya ni Dando vueltas Por todos lados Te cae trabajo Pues ya te vas A la sombrita Aunque sea O por ejemplo Si quieres ir a comer Pues te vas ahí Y está bien Porque puedes estacionar Tu moto Sin que nadie Te diga nada Porque hay ciertos lugares Donde vas Y a lo mejor Te sientas a comer Y ya te andan corriendo Porque Damos mal aspecto Y así A ver Andamos trabajando Y bueno No puedo decir Que todos los repartidores Se vean bien ¿Verdad? Y anden bien vestidos Pero sí La mayoría Estamos bien Pero Yo creo Yo creo Que ese estigma Es Porque no estamos Bien peinados Porque nos ponemos El casco Y nos cuidamos Nuestra salud Y cuando nos los quitamos Estamos despeinados Que parecemos Que Nos cayó un rayo Así Pues si hay 4 kilómetros Llegamos rápido Porque Ya no hay nada De tráfico Ya está todo bonito Y por lo regular Cuando llueve Las personas se apuran A llegar a sus casas Y todo se llena de tráfico Lo bueno Está cerca De donde voy al gimnasio Y pues De aquí Al gimnasio Para que al rato Tengan a su diana Ahí Fortificada Oh es una cerrada Ok Entremos con cuidado Aquí tiene De nada Buenas noches Y bueno Al parecer Por ese pedido Nos pagaron 93 pesos O sea 4 kilómetros Por 23 pesos Yo creo que Si es un día Normal Como que No convendría Mucho Pero Pues vamos a conectarnos Un día Que no tengamos bono Y a ver Qué tal nos va Le andaba debiendo A Rappi Como 370 pesos Y quedé con 155 pesos A favor Con esos 5 pedidos Ojalá Así nos pagaran Diario Qué bonito La verdad Y bueno Mi querida Bandita Si llegaron Hasta aquí Y disfrutaron De los pedidos Turbo De Rappi Les mando Un pinche beso En su Rappi Turbo Y nos vemos En el siguiente video Denle like Y suscríbanse Para que estos videos Sigan prosperando Gracias a ustedes Los quiero Bye bye Y suscríbete Y suscríbete